Hola chamacos, el día de hoy vamos a estar visitando a otro personaje de mixtequilla, así es que... No, 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 más cinco. Tú pues, acompáñenme. A todos los socios del sistema de riego, Francisco Rodríguez. Mi bien y me salga con yo y me salga con yo y me salga con la señora Totina Orozco Calzón. Rosanely Rirri. Tengo 62 años cumplidos. Soy del año de 1959. Pues yo me dedico a mis desayunos. Los chiles, pescado, patitas, coliflor, de camarón, arroz, frijoles. Yañísimos tengo con este negocio. Más de 20 años. Sí, más. Y también los chilitos. Ajá. No, los chilitos donde era poco, ahora en este año. Ah, ¿no hacías este antes? No. Este. Ajá. Este, el de botel de vinagre. No, pero en este año. En este año lo compré, lo comencé a hacer. No, pues mis chiles relleno, el pescado, la patita, de camarón, coliflor, arroz, frijoles, pues ya tengo como 20 años. ¿Y cómo fue que empezó usted a vender este desayuno? Ajá. Pues este, como pues no, trabajaba yo en Tehuantepe, pero ganaba yo un poco. ¿En qué trabajaba tía? Trabajaba yo en la casa de hogar. Ajá. Después dice mi mamá, ay, mejor hicéramos chiles, bueno, no, si yo lo que usted diga. Y empezamos los tamales y empezamos a hacer los chiles relleno. Y ahí ya nos quedamos. Con ese papel, pues, con ese, pues, dijera que no ganamos mucho, pero damos vuelta el negocio para que no muera. Y ganamos la comida, el desayuno. Con eso ha sustentado su familia. Así es. Todavía, bueno, ahorita me estaba comentando, todavía usted no recibe apoyo del gobierno. No, por la edad le faltan tres años. Tres años, apenas tengo 62. Voy a cumplir 63 ahora el 24 de marzo de este año. Ajá. Voy a cumplir 63. Tengo ahorita 62 cumplidos. Y ando en los 63. Pero dicen que ahora es a los 65, ¿no? Ajá, a los 65. A ver si no voy a estar bajo la tierra. Pues sí, porque ya ves que con esta situación que hay. ¿Usted nada más con esto se mantiene, tía? ¿Le ayudan sus hijos? ¿Le apoyan? Ah, mi hijo nada más. Mi hijo cuando le alcanza, pues, me manda aquel pedacito. A mí me manda 800. Pues lo que le alcance. Como él paga renta, paga luz, paga agua. Su comidita, su despensa, lo que ya iba comiendo para que mientras llegue la quincena. Ahora sí que a veces no puedo. Y yo pues aquí de lo que él me manda, lo que hago mi ventecita, ya voy dando vuelta a mi negocio. Para que no muera, pues. Así es, bueno. Porque cargando, si acabo el dinero, ¿cómo lo voy a volver a hacer? Sí, ¿no? Y endeudarse, pedir prestados más deudas todavía. No, mejor voy comprando. Desde que ya veo que ya no tengo muchas patitas, ya voy a... Bueno, ya nada más si quedamos en que este... Ah, del palo. Del palo. Que la conocen aquí por Rosa Palo. Pues como te digo que viví con el vinado Juan, pues todo fue por su bastón. Pero pues ya lo apodaron de Juan Palo. Y después cuando me ajusté a vivir con él, pues ya me dijeron Rosa Palo. Ya se quedó usted también con el apodo. Pues sí. Ahora me dicen Rosa Palo. No, les digo ya, nada más Rosa porque se... se fue el palo y quedó el pétalo. Sí, pues. Pues sí, porque... Ya abandonó el palo, eh. Pues sí, se fue el palo y se quedó el puro pétalo, les digo, díselo. Sí, sí, sí. Pues así es que me quedé, ahora me Rosa Palo. Por eso es que le decían así. Ajá, sí, porque fue como él, su mamá que le dio el apolio, y se secó nada más de su rodilla para abajo, pero aquí estaba, tenía su pierna bien. Aquí nada más era el problema que se secó. Y por eso es que usó el bastón, para detenerse. Ah, sí, sí, sí. Y por eso es que quedó de Juan Palo. Muy bien. Pues hasta yo lo comí de Rosa Palo. Sí, pues aquí no perdemos el tiempo. No, nada. Bueno, pues por eso, para los que no sepan, que yo creo que todos sabíamos, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Para los que no sepan. Pero para los que no sepan. Oye, van a decir que es Rosa, pero más conocida como Rosa Palo. Así es. Para que así me conozca, pues sí. Bueno, tía, ya nada más, este, alguna invitación o algunas palabras que le quiera dar a la gente que van a ver los videos, que pues normalmente son paisanos. Pues, pues, pues que me dio mucho gusto que lo, que si lo ven, pues, todo bien, que nos gusten a comprar. Aquí estoy para despachar. Muy bien. Que vengan a probar los chiles de tía Rosa, los que no han probado. Ándale. Que vengan a probar el chile relleno, el arroz, las patitas de puerco, el camarón. Luego a veces meto coliflor, toquitas de papas. El lunes quiero meter toquitas de papas. Ahí quedamos con la grabación de tía Rosa. Ya saben, cuando vengan a mixtequilla, los que no están, pues, pasen a comprar. Ándale. Y acá, pues, también recuerden que hay que consumir local y, pues, que tenemos mucha gente que se ha dedicado por años a trabajar ciertos productos y, pues, hay que consumirlo con ellos. Sí, pues, así es. Bueno, pues, tía. Tengo más de 20 años ya en este trabajo. Pues, muchas gracias, tía, por el tiempo, por la disposición. Ah, muchas gracias. Pues, porque ya mi hermana Gris ya lo vieron allá, dice. Sí, pues. Ya vieron. Ya vieron el adelanto. Ajá. Ya me vieron, ya. Vieron de tía Lenita y de Angelita, dice el raspado. Ajá. Ajá. Pues ahí está. Hoy nos vemos en el próximo video. Anda. Primeramente yo. No. 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 Gracias por ver el video.